¿Por qué usar Fastlane? Pues porque al final vamos a gastar mucho menos tiempo en publicaciones, certificados, subidas a test flight, capturas de pantalla, ¿vale? Todo este tipo de tareas que las podemos automatizar y, sobre todo, si trabajamos en equipo, podemos hacer que sea mucho más fácil de gestionar. No es, oye, me han pedido una versión, ¿quién tiene los certificados? Que alguien me los pase, tal. O los tienes que tener su bien los certificados a saber dónde. O si se han cambiado o han caducado, el que los actualice los tiene que volver a guardar en el mismo sitio. O notificar a los demás que están esos certificados ahí. Bueno, os hacéis a la idea, que no es algo que digáis, es que os va a quitar 5 horas todos los días, pero es algo que a lo largo de la vida de un proyecto quita muchas horas. ¿Vale? Y todo lo que quite tiempo, pues el tiempo es dinero. Al final son decisiones que tenéis que tomar. Si vosotros vais a trabajar, por ejemplo, como freelance y vais a facturar en un proyecto, ¿vale? Al final, ¿qué os interesa? Aprovechar al máximo vuestro tiempo en los proyectos. No perder el tiempo en cosas que no aportan valor. Como tú a algún cliente no vas a decir, no, es que he tardado en general los certificados, el provisioning profile y el app identifier y subirlo a Testfly, he tardado mucho. Te voy a facturar 3 horas porque he tardado mucho. Pues ya sabes dónde te va a mandar el cliente. ¿Vale? Entonces, todo lo que podéis automatizar, todo lo que podéis ganar en velocidad, va a jugar a vuestro favor. ¿Vale? Si no tenéis que invertir tiempo en esto, es tiempo que podéis invertir en otro proyecto o en el mismo, en hacer otras cosas que vais a facturar. ¿Vale? Siempre hay que verlo así. Es igual que yo, por ejemplo, cuando me hice freelance, pues lo primero que hice es invertir en un Mac muy potente. Porque dije, mira, si contamos en todos los proyectos que voy a estar, todas las veces que voy a tener que compilar en Android y en iOS, todas las veces que voy a tener que ejecutar las aplicaciones, que si en vez de tardar 30 segundos, tarda 5, pues sumad a lo largo de años cuánto tiempo es eso y a lo largo de proyectos. Es un mogollón de tiempo. ¿Vale? Pues esto es lo mismo. Sumad a lo largo de la vida de un proyecto todas las veces que vais a tener que publicar aplicaciones, subir capturas de pantalla, gestionar certificados, enviar a TestFlight, enviar a donde sea. ¿Vale? Todo el tiempo que vais a perder en eso. ¿Vale? En equipos, ¿qué pasa? Pues lo de siempre, que el traspaso de la información es muy sencilla, todo queda en Git, no tenéis dependencias de personas, se vaya a quien se vaya, pues todo está ahí. Simplemente habrá una pequeña documentación de cómo funciona con... de cómo funciona con... ¡Ay, madre mía! De cómo funciona con Fastlane. ¿Vale? Entonces habrá esa pequeña documentación de Fastlane y ya está. ¿Vale? Pero no tenéis esa dependencia de si ha ido alguien, tenía en su Drive, tenía subidos los certificados del proyecto y ahora se han eliminado y ¿qué hacemos? Pues... cortaros la pena. ¿Vale? O sea, es algo que pasa en los proyectos. Pensaréis que es una tontería, pero es que pasa. ¿Vale? Entonces se va alguien, o sea, incluso se va de vacaciones. Y es como... ¿y cómo subimos una versión nueva? ¿Cómo firmamos? Y luego, pues este tipo de cosas, ¿no? Que al final hay veces que pequeñas actualizaciones no se suben por el hecho de decir, joder, pues es que ahora hay que generar versión, hay que actualizar las capturas de pantalla o hay que subir a TestFly, hacer las pruebas, pasar los test, hacer... Y eso para cambiar estos literales que estaban mal, pues nos esperamos a la siguiente publicación. ¿Vale? Si todo ese proceso está automatizado, al final nos pone casi coste. Y lo más importante es que te permite, una vez que está todo montado, centrarte en programar, que es lo que tienes que hacer, ¿no? Y es por lo que te van a pagar al final y es de lo que vas a sacar tu dinerito. Ya sea trabajando para otros, trabajando para ti mismo, creando proyectos o lo que os venga en gana. Al final, donde vais a disfrutar es programando y no perdiendo el tiempo en poner el certificado. Porque yo os digo que a veces da gana de pegarse un tiro. Es el tema de los certificados, ¿vale? Cuando veis que el scope no lo coge, no compila, te sigue poniendo el certificado anterior, el provisioning profile anterior, bueno, todo este tipo de cosas que hemos ido comentando, ¿no? O sea, son locuras. Son locuras que al final los hacen perder una cantidad de tiempo que no entendéis por qué, que no sabéis por qué puede pasar eso y que se pierde muchísimo tiempo, de verdad. O sea, yo lo digo porque lo he vivido y es que se pierde muchísimo tiempo. Gracias.